En Radio Castilla La Mancha, 808. Con Joy Call System F Ineset. En Radio Castilla La Mancha, 808. En Radio Castilla La Mancha, 808. En Radio Castilla La Mancha, 808. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. In the dream, within the dream Can't let you go 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 Gracias por ver el video. 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 Y nada, pues aquí otra noche más sonando el bueno de Kiwi. Y Raúl, ¿tú qué nos has preparado? Pues yo os he preparado esto que está sonando de fondo, que es de Jordan GCC, el miembro de Juju Jordan, que una vez más vuelve después de seis años. Ha sido un hiatus bastante largo al sello de Washington, de la Future Times, donde se saca un EP llamado Space Sounds EP, compuesto de cinco cortes, con un sonido que va desde el tecno que suele acostumbrar hasta algo más jazz, un poco así más introspectivo y digámoslo también de alguna manera más calmado en alguno de esos temas. Donde yo me he quedado con Half Time, sería el segundo de los cortes, que es el más tranquilo de los cinco y que viene bien para abrir el programa, no para meter tanta caña de primera hora. Gracias por ver el video. 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 Nesec, ¿qué nos has traído? Cuéntanos, Jordan GCC, para aquel que lo quiera transcribir. Y GCC Set, pues bueno, un tema bastante chulo y a mí es un tema que me ha gustado, me ha gustado mucho el EP, ¿vale? Sí que es verdad que el EP me ha parecido una chulada, Funky Shot me ha gustado mucho y Baba Roads, que es la última, también me ha molado. Future Time, pues como siempre, yo creo que es un sello, ya lo hemos traído varias veces al programa, es un sello además que está ubicado en un sitio, vamos a decirlo de alguna manera, un tanto extraño, ¿no? Como es Washington DC, ¿no? Que no pega que no pega que haya una escena ni potente ni no potente, ¿no? Al final es la capital administrativa de los Estados Unidos de América, pero que parece que es como una ciudad que no tiene esa vida, no tiene ese tejido cultural tan intenso como otras ciudades que le rodean, ¿no? Eso me podría ir casi a Boston, ¿no? Doofire, reside en Washington, ¿eh? Sí. Sí, además que hace tiempo que lo compartió y tal y bueno, también contaba un poco eso que creo que fue una entrevista esta de Resident Advisor que contaba un poco que era una ciudad, pues eso, muy tranquila para producir, para estar allí viviendo, alejada de, pues eso, del tumulto, si al final cada uno busca su espacio, ¿no? No, sí, oye, cada uno busca su espacio, pero que al final, creo que esto es un label, ¿vale? Esto es un label, bueno, esto de hecho ahora mismo ya no es la última referencia, acaba de salir otra hace escasos días, bueno, es que no sé ni en qué día vivo, la verdad, ahora mismo, acaba de salir otra ahora mismo, pero bueno, es un seguido siempre que hay que tener en cuenta y la verdad que me mola mucho y la verdad que me ha gustado volver a ver después de seis años a Jordan DC Set aquí. Y mensaje para, pues eso, digamos, seguir mandando ese apoyo a aquel que está en casa, aquella que está ahora mismo en el sofá, en la cama, echando la siesta, durmiendo, a punto de hacerlo, ¿qué mensaje le mandáis vosotros positivo, dentro de lo que positivo que se pueda hacer ya después de tantos días y tantas semanas? Pues yo creo que seguir igual, ¿no? No podemos hacer otra cosa, nosotros lo que nos han mandado es quedarnos en casa y es lo que tenemos que hacer, así que nada, mucho ánimo, confiar en que pronto se saque el tratamiento, pronto volvamos a la normalidad, simplemente eso, no podemos hacer mucho más. Y, pues eso, lo que dice Raúl siempre, ¿no? Lo de asearos y todo este rollo. Es importante. Alimentaros bien. Alimentarse, ¿no? Claro, lo que dicen, eso lo plagiaba Bumburin no sé de quién, ¿no? No olviden alimentarse y supervitaminarse, ¿no? Algo así que lo plagiaba Bumburin. Sí, ¿y cómo llevamos también lo del tema de, digamos, el control de peso, que llevamos aquí haciendo una recopilación las últimas semanas? ¿Habéis subido, habéis bajado? ¿Cómo va eso? No me he empezado, yo no me he empezado esta semana. Esta semana nada, ¿no? No has tenido ni tiempo. ¿Y tú, Fran? Yo soy igual, ¿eh? Igual, ¿no? Igual. Pues nada, chicos, que a seguir igual de bien. Continuamos por aquí y pronto, pues eso, esperamos que podamos hacer un 808 Radio como debe ser, con todas esas propuestas y, pues eso, estar juntos aquí en el estudio, que eso se echa también de menos. Así que, chicos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Chao. Adiós. Chao. 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 Los sonidos de Apex Twin vuelven a mostrarse activos en redes sociales, ya que Richard D. Jane, siempre polémico pero a la vez genio, ha decidido dar una vuelta por su misterioso perfil en Soundcloud, para dejar seis nuevas piezas en descarga gratuita, de entre las que hemos seleccionado Dashu, una emotiva vía de ilusión sonora que vuelve a dejar al descubierto su mente y pensamientos. Una mente y pensamientos que nos hacen seguir y continuar descubriendo música, en concreto, lo que los amigos de clubinespain.com estrenaron esta semana en exclusiva. Cap Roig, una de las piezas que formarán parte del que será nuevo trabajo del catalán Undo, The Last Plain. Cuatro cortes en plena construcción sobre el confinamiento sobre los que el propio artista se ha pronunciado. Espero que estas canciones os reconforten y sirvan para evadiros un poco en estos días extraños y difíciles. Como un pequeño refugio voy a ir subiendo más temas mientras dure el arresto domiciliario. Será un cajón desastre, de canciones más que un álbum, todo a través de un bancán que he actualizado. ¡Suscríbete al canal! La cuarentena la llevo bien dentro de las circunstancias. Trato de no darle demasiadas vueltas a esta situación excepcional que estamos viviendo. Intentando pensar en nuevas acciones o nuevos proyectos dentro del Lapsus, de todo lo que hacemos en Lapsus. Intentando también de hacer música nueva, que eso también es bueno siempre para mí, que a veces me cuesta mucho encontrar el tiempo para hacerla. Y compaginando todo esto con la paternidad, porque hace dos semanas yo y María hemos sido padres por primera vez y la verdad es que todo esto es un mundo muy nuevo en una situación social también muy nueva. Es decir, vamos, estamos haciendo malabarismos, por decirlo de algún modo. Hola, soy Albert Salinas, alias Wookie, del colectivo Lapsus de Barcelona. Pues la verdad es que miro estos 15 años de recorrido con mucha alegría y con mucho orgullo, porque sí que es verdad que durante estos test lustros Lapsus se ha consolidado tanto a nivel nacional como internacional, que era algo que yo también tenía como muy en la cabeza desde el principio, que no solo se quedase en nuestro país el proyecto. Y ahora mismo pues fuera ya goza de reconocimiento y es algo que a mí me hace muchísima ilusión. Como algunos de vosotros sabréis, pues por un lado tenemos el programa de radio, el semanal en Radio 3 desde hace seis temporadas. Llevamos la programación del Club Loud de Barcelona, un club que a pesar de este momento excepcional que estamos viviendo ha fraguado súper bien en la ciudad y ha ganado, la verdad es que un puesto de honor dentro del underground nacional y nos hace muchísima ilusión y sí, nos sentimos muy orgullosos. Y también al margen de los eventos que vamos organizando puntualmente aquí y allá, pues tenemos los dos sellos discográficos, el Club Excursionista de la Electrónica y Lapsus Records, pues que están a tope también. Hoy en día la distribución nos la lleva K7 y tenemos durante los próximos 12 meses planeadas referencias fuertes y creo que ahora mismo una de las líneas principales por las que está apostando Lapsus es sin duda la línea discográfica. Bueno, ¿cómo está impactando? Pues yo te diría que el impacto es total, es absoluto, es un impacto nunca visto, es decir, todas las discográficas, todos los actores dentro de la escena electrónica se están replanteando absolutamente todos sus negocios. En nuestro caso, la parte de la radio, pues vamos a seguir emitiendo programas y es una manera para llegar a nuestra audiencia mejor que nunca, es decir, hay mucha gente que está mucho más atenta a lo que ofrecemos en contenido radio que antes. Nuestra parte discográfica, y esto se puede extrapolar a otros sellos, pues claro, las tiendas tienen las persianas bajadas, eso quiere decir que las distribuidoras físicas están reposando su movimiento, están pausando su actividad hasta nuevo aviso, entonces es el momento de volcar todo el esfuerzo en las plataformas online. Sí que es verdad que hay cierta saturación o mucha saturación, pero ahora mismo es el minuto de oro para los streams, para las publicaciones en Bandcamp, en Soundcloud, un poco para vender tu mercancía online. ¿Cómo está impactando? Un poco para hacer resumen, yo creo que está cambiando las normas, está cambiando las reglas, y a partir de ahora el mercado discográfico y el mercado incluso de conciertos y el mercado de espectáculos en directo va a cambiar de una manera radical y yo creo que vamos a vivir una nueva fórmula de consumo cuando todo esto vuelva a la normalidad. Con cada crisis pues llega la revolución, en este caso se pueden intuir varios movimientos o tendencias, yo tengo como la sensación desde mi humilde opinión que desde el sector discográfico y del directo y demás va a haber un cierto cribaje de los que hasta día de hoy han sido o son los grandes intermediarios en esto de la música. Llámale agencias, distribuidoras, management, etc. Es decir, creo que prevalecerán los que realmente han estado haciendo un buen trabajo y perecerán los que no y los que digamos se han estado aprovechando de todo este mercado. Entonces creo que desde el punto de vista de los sellos y de los artistas underground tenemos que aprovechar esta situación para volver a ponernos en un punto quizá más regulado, de más balance y que digamos romper esta burbuja antes de que se hubiese roto de una manera natural sin tener que pasar por una crisis sanitaria como la que tenemos, la que estamos viviendo hoy en día. Por otro lado, a nivel musical y estilístico, eso ya es muy difícil de predecir, no tengo tampoco una bola de cristal mágica, pero sí que me he dado cuenta que la gente en tiempos de confinamiento tiene como pocas ganas de consumir música muy potente, no muy de club, está en un plan quizá más relajado, música más introspectiva, más experimental, más ambient. Yo por lo menos estoy consumiendo mucha música de este tipo y sí que veo que por todos los sectores que yo voy siguiendo y los artistas que me gustan y demás, que un poco la tendencia va por ahí. Pero bueno, ya te digo, esta es mi opinión. En relación a los clubs y festivales, es evidente que a corto plazo el horizonte es oscuro, sobre todo para los eventos y festivales de grandes dimensiones. Creo que en este punto va a tener ventaja los festis y los clubs pequeños, porque además de que va a haber poco aforo y la gente en un entorno con menos personas, digamos, se va a sentir algo más cómoda, digamos que el margen de maniobra es más amplio y es mayor que los grandes festivales que van a estar obligados a reformular el proyecto o a aplazar o incluso a cancelar fechas. Todo dependerá de con qué estado de ánimo salgamos de casa, si tenemos ganas de consumir y salir a comernos el mundo o vamos a salir con una mentalidad quizá un poco más reservada y más de contención. ¿Qué puede significar esto en cuanto a reinvención? Yo creo que estábamos justo antes de que estallase esta crisis sanitaria, estábamos en un momento de burbuja, en un momento de burbuja en cuanto a los directos, festivales e incluso clubs. Creo que había demasiada oferta y no sé si había demanda para tantos festivales y creo que ya sea por bien o por mal va a haber un cierto también cribaje y una cierta selección natural de cuáles son aquellas propuestas que van a sobrevivir. Algo sobre lo que he estado pensando mucho estos días y yo imagino que no soy el único, no tiene tanto que ver con la música o la electrónica o demás, tiene que ver con el contacto físico. No, somos una sociedad que estamos absolutamente abducidos y estamos anclados a las redes, a los dispositivos móviles, a los ordenadores, casi todo nuestro business está volcado en la red. Y hoy más que nunca yo echo de menos a la gente, echo de menos a tener contacto con mis amigos, con mi familia, con mi comunidad, mis seres queridos. Creo que tenemos una oportunidad única para volver a valorar esto y para cuando de nuevo todo regrese a la normalidad le demos el valor que tiene y lo pongamos en primerísimo plano y que todo lo demás quede en segundo porque a fin de cuentas al final de lo que se trata es de personas, de contacto y todo lo demás desde mi punto de vista es bastante secundario. 8.08 cada noche del sábado con Joy Call System F Inesec, aquí en CMM Radio. Y continuamos aquí en 8.08 Radio, en la radio pública de Castilla-La Mancha. Lo hacemos para descubrir más música del futuro, en esta ocasión de la mano de Federico Esteves, que es uno de los percusionistas latinoamericanos más versátiles del circuito. Uno de esos tipos que es capaz de fusionar la música electrónica y las sensibilidades más tradicionales. Un alquimista del sonido que tiene nuevo trabajo de aquí hasta aquí. Un auténtico manual de neotribalismo, de deconstrucción de ritmos tradicionales tanto de Sudamérica como de África. Un repertorio que compone un universo tan singular que consigue romper con los cánones de la foltrónica más tribal y de la world music. Nosotros hemos extraído uno de los cortes que componen ese trabajo, la colaboración junto a Gwen, llamada Lazos. ¡Gracias! 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 Los sonidos de Federico Esteves, uno de los grandes percusionistas latinoamericanos más versátiles de circuito, que tiene este de aquí hasta aquí, nuevo trabajo en Raso Estudio, que se publicará aquí en España, un auténtico manual de neotribalismo, del que hemos extraído el corte en el que colabora junto a Gwen, llamado Lazos. Más música del confinamiento es la que nos llega desde Cataluña, concretamente desde el sello Foen, que publica Music for a Confinement, ocho piezas que resumen en clave experimental, ocho días de confinamiento de la artista barcelonesa Nara Isneus, un nuevo ejercicio de creación de atmósferas, que nos descubren nuevos colores y texturas, ahondando en la melancolía de la soledad y la necesidad de abrir espacios. Escuchamos uno de ellos, el llamado Day 8. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nara Isneus, desde su confinamiento que nos propone este Music for a Confinement, que publica el sello Foen y que es un ejercicio de creación de atmósferas, que nos descubren nuevos colores y texturas, ahondando en la melancolía de la soledad y la necesidad de abrir espacio, a través de diferentes cortes que resumen ocho días de su existencia, los ocho primeros días de su confinamiento en la ciudad en la que reside, en Barcelona. Los mismos años que 808 tienen en la plataforma mexicana NAFI lo vienen a celebrar con un recopilatorio en el que a través de diez cortes nos invitan a bailar una década plagada de música del futuro y sentimiento azteca. De entre todas las propuestas que firman artistas como David, Lechuga Zafiro o IMAVS, nos hemos quedado con un inquieto festivalero y clipeantemente tribal llamado GRUV, obra de Omar, uno de los miembros más activos de NAFI. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 NAFI NAFI, la plataforma mexicana que celebra diez años con un recopilatorio en el que encontramos música de artistas tan dispares como Lechuga Zafiro, David y IMAVS, siempre con ese, digamos, carácter plagado de música del futuro y sentimiento azteca en el que también encontramos a Omar, uno de los miembros más activos de ese colectivo que firma este GRUV que acabamos de escuchar aquí en 808 Radio. Y ya que estamos en México, aprovechamos el viaje para conocer el aniversario de otro de esos proyectos que siempre ha estado con nosotros, el de Duro Label. Cuatro años ya de existencia que vienen también a celebrar, como mejor saben, con música. Lo vienen haciendo desde hace dos entregas con el recopilatorio muy duro. La tercera entrega ya está aquí y viene con cinco nuevas piezas de entre las que nos hemos quedado, con la que firma el lituano Roed Dirs, un vibrante y profundo sueño house que tiene por nombre Jun. La tercera entrega ya está aquí. 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 Esta última es la tercera entrega ya está aquí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Ninja Toon vuelve en forma de dos nuevas versiones, una que homenajea a ese lugar en el que se celebran las reuniones Warehouse en Manchester, en Myfield Depot, y otra en clave extendida que es la que hemos escuchado aquí en 808 Radio. Volvemos a España. Lo hacemos para conocer el nuevo trabajo de dos asturianos, Alex Ayer y Pablo Villanueva, los artistas que dan vida y movimiento sonoro al proyecto Yascano. Son los encargados de firmar Translucent, dos cortes originales cargados de melodías y detalles orgánicos a los que acompañan remezclas de nombres como Lago, Asteroid y Nordés. Nosotros nos quedamos con un humeante y alegre Creasing Down. Gracias por ver el video. 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 , y, 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 ¡Suscríbete al canal! 8x8 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 9x8 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 10x8 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 11x8 10x8 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 ¡Gracias! 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 Los sonidos 3D que nos propone Max Cooper en este Repetition, en el que colabora junto con James Jorston y que forma parte de esa nueva edición que acaba de publicar llamada 3D Reworks, en las que él mismo se ha decidido a recomponer o componer estos temas en ese formato en el que 8 dimensiones se apoderan de todo el espectro sonoro y es recomendable escuchar con cascos el sonido binaural en el que la izquierda y la derecha nada tienen que ver en tu cerebro y conforman ese paisaje sonoro nuevo e irrepetible. En estos momentos toda ayuda es poca en la lucha contra el nuevo coronavirus. Italia es uno de los países más afectados en el mundo y dos de sus artistas más representativos. Tale of Us, mediante Unity, un recopilatorio en la plataforma Afterlife, pretenden recaudar fondos para la región de Lombardía, epicentro de la epidemia. Para ello han reunido más de 30 composiciones entre las que podemos destacar las firmadas por creadores como Recondite, Josh Wink, Stefan Boddin o este Alone, compuesto por ellos mismos, por los propios Taylor Fass. Gracias por ver el video. 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 Tecno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 This video. Gracias por ver el video. Todo lo lejos. Todo lo lejos que puedas para olvidarte o al menos repensar sobre esta situación. Hip hop abstracto construido en compañía de una guitarra, loops y mucho ordenador. Eso es lo que nos vamos a encontrar en el que será nuevo álbum de Pepe Braddock en Circus Company Music por Ascensors Empané. Es un universo de ensueño en la encrucijada de la electrónica y la canción de los años 70 que discurre por tonos cósmicos y notas encantadoras. Colas sonoros únicos y ruidos electrónicos como los de Sainte Amante. Gracias. 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 Y bueno, decidí contar esta iniciativa a mis amigos, a mis familiares y entre todos pues me dijeron que nos animásemos, que me animase a crear la campaña que se titula Ningún Menores sin Tablet y que va destinada a todos esos niños que por circunstancias no pueden seguir con sus clases online porque no tienen medios. Se está sumando muchísima gente, se está sumando muchísima gente, puse un tope de 1000 euros, ya tenemos unos 800, simplemente con teclear en Google GoFundMe, G-O-F-U-N-D-M-E de España, y poner mi nombre, te sale la campaña y ahí puedes hacer nada. Puedes hacer una donación, cualquier aporte es bienvenido. Y sobre todo los niños, por supuesto, que lo agradecerán, se repartirán entre todos los niños, de Toledo y de Castilla-La Mancha. Cuántos más, cuantas más tablas tengamos, pues a más niños llegarán. Tecleáis en Google GoFundMe y ponéis Javier Alverola o Ninguno Menos Sin Table y ahí os aparecerá. Y bueno, si alguien que nos está escuchando conoce a alguien que necesite algún niño de alguna tablet, pues podemos destinar una de las que tenemos a ese niño, ¿no? Se trata, pues bueno, de entre todos colaborar, de entre todos saquemos la situación adelante y por supuesto, en este caso y por esta iniciativa, que ningún niño se quede atrás, que no haya ninguna brecha digital que se dice. ¡Suscríbete al canal! La historia de cada programa en www.808radio.es Si te preguntan, diles que escuchas 808 Radio en CMM Radio. Y continuamos aquí en 808 Radio, en la radio pública de Castilla-La Mancha, vamos a conocer ahora los sonidos percusivos y aleatorios de Nicky Nair, el artista de Knoxville que acaba de debutar en el sello de Bristol Banoff y Peace, propiedad de DJ Outun. Number One Slugger son cinco cortes que juegan con el tempo y los ritmos pesados, que coquetean con la bass music dominada por intrínsecas baterías, como las de Salt, el corte que extraemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 establecidos, irrumpiendo en las maletas y pistas de todo el mundo, con una exquisita visión de la música de baile, y en el caso que nos ocupa, reinterpretada por otro viejo amigo de la Casa del Cantabro, Pablo Bolívar. Descubrimos Unmood, George Hart. Gracias por ver el video. 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 Mr. Oizo está de vuelta, lo hace con un nuevo disco que incluye dos temas en la plataforma Edbanger, en los que colabora junto a Romeo Elvis y que también tiene por fin recaudar dinero para obtener equipos sanitarios en Francia. Uno de esos temas es Pharmacist, al que extraemos y colocamos aquí. Un pharmacien, tú danse como un pharmacien, tú danse como un pharmacien. Pharmacian, pharmacy, farmacia, farmacian, 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 farmacian. ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la We're, we're gonna have a real good time together ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!